La lágrima, mamá, por Dios, las lágrimas me rogaron Esa boca, na-na-na-na, por Dios, tan nunca tú eres de Boca Esa boca, na-na-na, por Dios, tan nunca tú amor me mata La lágrima, mamá, por Dios, tan nunca tú eres de Boca La lágrima, mamá, por Dios, tan nunca tú eres de Boca La lágrima, mamá, por Dios, tan nunca tú eres de Boca